Ya perdí otra vez Mami, ¿cómo estás? Hasta que te acuerdas que tienes madre, ¿eh? Ay, mamá, mamá, mamá Ay, no me mames tanto, ya se me salen solos Mamá, voy llegando del trabajo y te traigo tu dinerito Ay, vaya, qué bonita visita Ya me imagino que hay que estar bien contenta, la gartona de tu marido Porque nunca, no le gusta que me mandes dinero Esa no me quiere Sí, pues ella te quiere, tú eres la que no la quieres a ella, mamá ¿Yo qué le echo, por favor, Jorge? Ay, mamá, ¿no te acuerdas que nos invitaste a comer una vez Y que le echaste bastante pimienta a su plato? Ella es alérgica a la pimienta, casi se muere, mamá ¿Y tú crees que ella sabía que era eso, no? Yo pensé que era canela Oye, pues yo no sabía que esta mujer tenía tapa, ¿eh? De mensa, ¿para qué le ponía ahí toda? Y luego no le dijiste una vez, Lupita, como mi ex, Lupita Ay, pues me confundí, ¿es todo? Un año, mamá Pues no, pues no sé, me acostumbré Yo la quería mucha Lupita tan linda, ella Ay, yo la quería bastante, ella me quería bastante Como que me quería doble, porque era disquita Miren ¿Bueno? Eh, ¿sí? ¿Qué pasó? Pues lo mismo que te digo, Jorge ¿Qué pasó? ¿Aquí no es hotel, eh? ¿A qué hora piensas llegar? Es que vine a casa de mamá Ay, Jorge ¿Cuántas veces te he dicho? ¡Ya, por favor! ¡Córtate ese cordón! En mi vieja dice que te manda saludos Ay, yo no le mando nada, qué frío Dice que también te manda muchos saludos, mi amor Mamá ¿Y yo para qué quiero sus saludos? ¡Bendiga, vieja hipócrita! Dice que valora en ti mucho tus consejos Ay, que eres muy sincero, mamá Ay, yo sí ¿Qué pasa, vieja loca? No hombre, para mí es una lagartona, gritona Dice que valora mucho en ti que eres una mujer muy tranquila y pacífica, mi vida Ay, sí ¿A poco cree que no sé lo que anda diciendo en la colonia? Ay, anda de chismosa hablando mal de mí Dice que le dan mucho gusto tus consejos que le das, mamá Ay, ya ¿Qué pasa, vieja loca por mí que se vaya el diablo? Mi amor, dice que ¿cuándo vienes a visitar a mamá? Qué loca Yo a esa vieja nunca la voy a ir a visitar Hasta que se muera Dice que pronto va a venir a visitarte Y que dures muchos años, mamá Ay, yo por mí que le parto un rayo Es más que la atropelle un tren, por favor Dice que cuando vengas a visitarla Que tengas mucho cuidado en el coche, mi amor, eh Ay, lo que te digo, Jorge Esa señora vive toda alcohólica Deberías de llevarla al doble A Dice que te va a mandar tu botellita de tequila, mamá Qué esperanza Es que no me mande nada esa vieja loca tazón Va a estar podrido ese panín Que no me va a tener nada Dice que a ti te va a mandar la comida que más te gusta, mi vida ¿Qué, qué? ¡Está loca! ¡Ni me mandes, Jorge! De seguro viene todo embrujado esa comida Dice que muchas gracias Y que va a aceptar tu comida con mucho gusto No me voy a mandar nada, Jorge, por favor Que tienes nombre, nadie Dice mamá que te va a mandar doble porción Mi vida ¡Estás loco, Jorge! ¡No me estás oyendo! ¡Esa señora lo que quiere es que me muera! Mamá dice mi vieja que va a rezar mucho por ti para que vivas muchos años ¡También! ¡Mira, además! ¡Dile! No, 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 no Díselo tú Mi amor, mamá quiere hablar contigo Déjame te la paso, sí ¿Qué? ¡No, no, no, Jorge! Ni se te ocurra Sí, 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 sí ¿Cómo no? ¡No, no, no! ¡Ahí está! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Qué? ¡Ah! ¡No, no, no, segurita! Lo que pasa es que no se oye ¡Ah! 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 ¡Ay, mamá! ¡Te quiero mucho! ¡Ja, ja, ja! Mi amor, a ti también te quiero mucho y ya voy para la casa, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué par de locas que van! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!